Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sí, ha habido una serie de inconvenientes desde que suspendimos la reunión anterior por el fallecimiento de Diego. Se cambió ahora el número de acceso y no sé si todos vieron la placa y capaz que quieran entrar en el anterior. Soledad, pienso que por ahí está esa posibilidad que estarán en otra reunión intentando entrar. Pero bueno, acá estamos los que estamos y es una actividad que queríamos hacer desde la Comisión de Derechos Humanos desde hace tiempo del Colegio de Abogados y le agradezco un montón al colegio que instale este tema para hablarlo así, cara a cara con las personas que vienen militando y luchando por este derecho, que es el derecho a la planta. Por ahora vamos a empezar a hablar por el derecho a tener una planta. Así que el tema que lo pensamos junto con Soledad, a la cual conozco hace tiempo y merece el mayor de mis respetos, es derechos humanos para una construcción respetuosa en política de drogas, desafíos para la regulación integral y adulta de la planta de cannabis. Con la finalidad de llegar un poco al hueso del tema, al tallo, a la raíz del tema, vas allá de todo este camino que se está haciendo en los últimos años acá en Argentina y en Rosario en particular y por eso están los protagonistas que van a hablar del tema. Para los que no lo conocen a Soledad, María Soledad es psicóloga, fundadora de la ONG Mujeres tras las Rejas, fundadora de AUPAC, que es la Asociación de Usuales y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y Otras Drogas, consejera titular en el Consejo Consultivo Honorario que corresponde al Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal del Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales creado por el Ministerio de Salud en función de la ley 27.350. Desarrolló también tareas como perito experta informando acerca del estado de salud de los niños que se encuentran bajo el amparo de las madres que se plantan, que actualmente se encuentra esperando resolución de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto le doy la palabra a Soledad que va a moderar y organizar y hablar esta actividad. Bueno, vamos a intentar que moderen y que no hable, pero bueno, ya me conocen. Estoy muy agradecida por este espacio principalmente porque como organización AUPAC se dedica no solamente y de manera exclusiva al uso medicinal o terapéutico de la planta de cannabis, sino que honestamente nuestra raíz y la raíz del movimiento canábico en Argentina, no voy a decir nada porque tenemos a alguien que nos va a contar, es justamente más allá de este uso, que es el terapéutico. Entonces, y si bien la nobleza de la solidaridad obliga a desarrollar esta empatía para poner primero la lucha medicinal, la lucha terapéutica en la agenda pública, es momento de que empecemos a pensar no solamente en el placer, sino en nuestra libertad individual de elegir con qué queremos comulgar a la hora de divertirnos, a la hora de desarrollar la fe, a la hora de hacer una terapia, a la hora de investigar, a la hora de viajar, a la hora de disfrutar, a la hora de amar, a la hora de bailar o de lo que fuera. Entonces, con esta finalidad estamos queriendo empezar a impulsionar un poquito en el cannabis, más allá del fin exclusivamente medicinal o terapéutico, como le podríamos llamar. Si bien nosotros consideramos que diversión y recreación es terapéutico también y consideramos que hay una gran confusión y estigmatización con el ocio, la libertad y la diversión y la delincuencia. Así que bueno, vamos a empezar a meternos en este mundo, esperando que algunos abogados puedan ver esta charla y comenzar a afianzar algunos conceptos y a tomar algunas herramientas para poder acompañar a una sociedad que consume drogas, porque estamos en un mundo con drogas. Así que bueno, no tengo más que dar la palabra a quienes van a llevar adelante esta charla. Voy a empezar. Tuvimos un orden preestablecido, así que voy a empezar a presentar a Florencia Corbele, doctora en Antropología, licenciada en Ciencias Antropológicas y profesora de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora asistente del CONICET, también integra desde hace una década el programa de Antropología Política y Jurídica con sede en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde además es jefa de trabajos prácticos. Florencia también es profesora invitada de Historia de la Universidad, de Historia en la Universidad de Torcuato de Itela y desde el 2010 forma parte de equipos docentes de seminarios y cursos de grado y posgrado en diferentes universidades. Dentro de lo que fueron sus investigaciones ha analizado políticas públicas, prácticas, policiales y judiciales y reformas legislativas en materia de drogas, uso y venta de sustancias psicoactivas y el activismo político de las agrupaciones de usuarios y de sustancias ilícitas. Es autora del libro El activismo político de los usuarios de drogas de la clandestinidad al Congreso Nacional, escrito en 2018, publicado, perdón, así como de capítulos y de libros en revistas nacionales y extranjeras. Participó en distintos proyectos de investigación y consultorías para organismos internacionales y nacionales como el IPEA, como el CEPAL, como el CELS. Es vicepresidenta del Comité Científico Internacional y Coordinadora del Equipo Base Argentina del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, miembro de la Red de Investigación de Derechos Humanos, miembro de la RACME, Red de Cannabis y Sus Usos Medicinales de CONIFED, miembro de la Red del Instituto de Estudios Comparados de Administración Institucional de Conflictos, miembro de la Red de Estudios sobre Drogas de América Latina, integrante del Global Research, que no me va a salir, no me voy a meter ahora ahí, y por supuesto que es una de las coordinadoras de un gran proyecto que es los 5 acuerdos para una regulación legal del cannabis en Argentina, y bueno, una excelente compañera de trabajo, da gusto compartir con ella. Florencia nos va a hacer un desarrollo bastante interesante, no solamente del cannabis en sí, sino de lo que implicaría su regulación adulta, al menos en Argentina, y seguramente toquemos la región. Bueno, muchas gracias Sole por la invitación a participar de esta mesa, la verdad que es un gusto para mí estar aquí presente y compartir este espacio con todas y todos ustedes. Bueno, tremenda presentación, soy simplemente doctora en Antropología, me da vergüenza cuando me presentan con tanta pompa, bueno, a diferencia de lo que usualmente suelo hablar, que es sobre las políticas provisionistas en materia de drogas, el impacto que ha tenido sobre los derechos humanos, el tipo de políticas provisionistas, incluso también sobre la historia del activismo, como bien dice Sole, en esta oportunidad me pareció interesante, por el título de la convocatoria, referirme fundamentalmente a lo que entiendo son la multiplicidad de temas, asuntos, que debe abordar a aquellas personas que se proponen diseñar, pensar un proyecto de regulación integral del cannabis para un adulto, y hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos. Por supuesto es un tema súper complejo, con lo cual mi idea es presentarlo a partir, muy esquemáticamente, muy resumidamente, a partir de tres preguntas. La primera sería qué implica regular, la otra sería cómo regular, cómo regular para que esta regulación sea una regulación responsable, y la tercera pregunta sería por qué urge regular. Voy a intentar iniciar un PowerPoint que hice, a ver si funciona, porque lo estoy haciendo por primera vez en el precio online, y a ver, ¿se está saliendo bien en pantalla? Bien. Entonces, como les decía, quería orientar la presentación entre las tres preguntas, ¿no? Con respecto a la primera, que es qué implica regular, creo que fundamentalmente el desafío en este sentido es que quienes se pretenden regular tienen que tomar una gran cantidad de decisiones en torno a una amplia diversidad de temas. Por supuesto no voy a poder tocar todos los temas aquí, pero sí quería compartir con ustedes algunos de ellos. En primer lugar, una de las cuestiones principales que se deben decidir, por supuesto, es cuál será la autoridad de aplicación y de control. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quienes serán los encargados de implementar la nueva regulación, y también de controlar el sistema de producción, distribución, venta al pormenor y consumo de canarios. Puede ser el gobierno federal, el gobierno nacional, pueden ser los gobiernos provinciales, incluso por algunos aspectos, incluso pueden ser los gobiernos provinciales. También, en relación a esto, hay que tener en cuenta que se debe dirimir o no la conveniencia de crear un organismo especializado que, en cierta forma, supervise el marco regulatorio al estilo del IRCA uruguayo, o si es conveniente que no exista. Y en el caso también de que una regulación, finalmente sea una regulación a nivel nacional, o sea, la autoridad nacional encargada de implementar la regulación, se debe, por supuesto, definir qué atribuciones tendrán y qué restricciones adicionales podrán imponer las provincias. Otra de las cuestiones centrales en torno a qué implica regular tiene que ver con si se van a regular las conductas asociadas al cánimo, al cannabis medicinal, y al cannabis para uso adulto en un mismo marco normativo o no. En el caso de la Argentina en particular, dado los proyectos de ley y las leyes existentes, esto parecería más distinto en el mundo como asuntos distintos. Digo, hoy en día tenemos una ley de investigación de cannabis medicinal, tenemos un proyecto de regulación, en general, el cannabis para uso terapéutico medicinal, tenemos también proyectos de regulación del cánimo, por lo tanto, el mayor desafío tiene que ver con la adecuación entre estos marcos futuros, idealmente marcos normativos, que hoy en día no están dientes, pero bueno, aquí tiene que existir tal desafío, y por supuesto, en relación a estas cuestiones, la regulación de, es un sistema no menor, la regulación de la producción y comercialización de semillas. Ahora bien, más allá de estas cuestiones de carácter general, existe también, y ya centrándonos, me refería a una regulación del cannabis para uso adulto, una de las primeras cuestiones a analizar tiene que ver con el sistema de producción. Y aquí, obviamente, puede existir sistema de producción estatal, puede existir un sistema de producción privado mediante licencias, un sistema de producción cooperativo, es decir, a través de clubes de cultivo, cooperativas, u otras formas de cultivo colectivo, y por supuesto, un sistema de producción doméstico, o bien una combinación entre estos. En caso de que se escoja un sistema de producción privado, es decir, mediante un sistema de licencias, obviamente se tiene que definir qué entidades otorgarán licencias, cuántas licencias podrá tener una misma empresa, quiénes no podrán solicitar licencias, sí, pero además de decidir quiénes podrán efectivamente producir cannabis, se debe también regular cómo efectivamente se producirá este cannabis. En ese sentido hay que fijar normas y requisitos para la industria del cannabis, como medidas de seguridad, controles de calidad, y por supuesto, las organizaciones y entidades que controlarán que efectivamente se cumpla. En el caso de que se habilite además una producción no comercial del cannabis, también se deben fijar normas para la producción, digamos, doméstica, es decir, agro-cultivo, clubes de cultivo también, y por supuesto, también otras formas de cultivo colectivo. Y esto trae para el Estado también decidir cuestiones como, o calcular cuestiones como la cantidad de plantas, metros cuadrados necesarios para un consumo promedio anual autosustentable, y la conveniencia, ¿no?, por ejemplo, de crear un registro de cultivadoras y cultivadores, y no solo como mecanismo de control, sino también como un mecanismo de protección frente a la intervención de las fuerzas de seguridad. Y por supuesto también, ¿qué normas y qué criterios se van a establecer para la membresía a los clubes de cultivo, a las cooperativas y a las formas de cultivo colectivo? Con respecto al sistema de distribución y de venta, también, por supuesto, hay que determinar quiénes van efectivamente poder distribuir y vender, si va a ser el Estado, privados o ambos. Y en este sentido, también, nuevamente, está el tema de la conveniencia o no de establecer un régimen de licencias. Y, nuevamente, tenemos que, no solamente se trata de quiénes pueden distribuir o vender, sino también de cómo deben hacerlo. Y en relación a esto, tenemos que pensar que existen muchísimas cuestiones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, bueno, determinar en qué horario se va a poder distribuir y vender cannabis, dónde se distribuirá y vender cannabis, es decir, si esto se hará mediante un sistema online o se hará en puntos de venta, y si efectivamente estos son puntos de venta, cuáles serán estos puntos de venta, si serán farmacias, si serán especializados, ambos, dónde podrán estar localizados estos puntos de venta. Y, por supuesto, también, qué sustancias estarán disponibles para la venta. Y, por supuesto, no me refiero solamente a si se habilitará o autorizará la venta de comestibles, bebidas, o incluso concentrados y extractos, sino también si se determinará cantidades máximas de QHC en los productos disponibles para la venta, ¿no? Esto, en conjunto con otro tipo de medidas que hay que evaluar, como, por ejemplo, el establecimiento de edades mínimas para la compra, el establecimiento de cantidades máximas para la venta, y también, por supuesto, la conveniencia de tener un registro de usuarios, de autorizar o no la compra por parte de extranjeros, de personas que tienen su autocultivo, o que pertenecen a un agro ejecutivo, o cooperativa. También, por ejemplo, otro tipo de mecanismos de control, como pueden ser el establecimiento de control de precios. Mecanismos de control de precios, perdón. Y esto, digamos, sin mencionar todas las cuestiones y todos los requisitos en torno a etiquetado, envasado, restricciones a la publicidad, a la promoción, el tipo de formación, de capacitación que tienen que tener las personas que atiendan en estos puntos de venta, las formas de pago para evitar el desvío a los mercados ilegales, intentar evitar los desvíos a los mercados ilegales. Bien. Otra de las cuestiones importantes a determinar tiene que ver con el régimen impositivo, ¿no? O, por supuesto, que la creación de una regulación supone también crear un régimen impositivo y también decidir cuál va a ser el destino del dinero recaudado. Por supuesto, una parte de este dinero tiene que estar destinado a cumplir los costos que implica el mercado regulado, ¿sí? Es decir, la regulación. Pero también, digamos, las jurisdicciones que han regulado hasta el momento han decidido que hacer con el resto del dinero. Y fundamentalmente, esto se está destinando a programas de reducción y reducción de daños, a campañas educativas, a la investigación y, crecientemente, también a la reinversión comunitaria como medida de reparación a las comunidades y los colectivos más afectados por las políticas prohibicionistas. Bueno, otra de las cuestiones también no menores a tener en cuenta, el momento de regular tiene que ver con las sanciones, fundamentalmente que estará con las conductas que están hoy en día certificadas por la ley 23737, es decir, cuáles de ellas se van a desprimilizar, cuáles de ellas van a continuar rigiéndose por la ley 23737 y cuáles van a ser partidos de otra clase de sanciones. En relación a esto, hay dos puntos que han sido especialmente debatidos en otras jurisdicciones, uno tiene que ver con cómo se sancionará la conducción bajo los efectos del cannabis, y otra cuestión que también ha tenido gran repercusión tiene que ver con las formas en que se regulará el consumo en ámbitos y horarios laborales. Para terminar con estos asuntos que se debe tener en cuenta al momento de regular, otra cuestión nada menor es qué postura tomará el gobierno nacional con respecto a las convenciones sobre drogas y los tratados internacionales. Y puntualmente también una cuestión no menor a atender tiene que ver con el rol de los bancos nacionales e internacionales, sobre todo porque la regulación no está prevista hoy, que no está autorizado hoy en las convenciones internacionales, con lo cual puede traer serias consecuencias al momento de operar con los bancos, como ocurrió en Uruguay, incluso también para otorgar y recibir créditos. Todas estas cuestiones que pasé muy por arriba, y que por supuesto cada una tiene varios asuntos en los cuales se puede profundizar, no lo hice con el ánimo de aburrir con cuestiones técnicas, sino porque creo yo que todas estas cuestiones, por más técnicas que parezcan, en definitiva implican tomas de decisiones que tienen consecuencias prácticas para las personas que participan de estos nuevos marcos regulatorios, de estos nuevos mercados regulados, y en especial también tienen consecuencias prácticas para los usuarios, para los usuarios, perdón. Y entonces en este sentido quería pasar a la segunda pregunta, que tiene que ver con cómo regular para que una regulación sea responsable. A ver, porque tan importante, así como creo yo, como identificar los asuntos sobre los que se debe regular, para que no quede ningún vacío en la regulación, como ha pasado en las primeras regulaciones, sobre todo en los estados de Colorado, en Washington, en Estados Unidos, es también identificar qué principios orientarán la toma de decisiones a realizar cada uno de estos puntos. Y esta serie de principios, un poco se desprenden de los resultados que han tenido las regulaciones en la región, y también de los debates que se están dando actualmente. Voy a intentar volver, voy a avanzar. A ver, acá está. Bien. ¿Cómo se debe regular? Bien. Como decía, estos principios son una serie de principios que se extraje a partir de la lectura de varios trabajos que están publicando actualmente con respecto a los resultados de la regulación en diferentes lugares, Brasil o Canadá, Uruguay, Estados Unidos, y el primer principio será un canto obvio y que tiene que ver con la protección de los derechos humanos y de la salud de las personas usuarias. Esto quiere decir, por supuesto, que se debe respetar su autonomía, su libertad, su dignidad, pero también que se debe garantizar su acceso al sistema de salud, a sustancias seguras, a políticas de reducción de riesgos y daños, y también su acceso al sistema de salud y a derechos laborales. El segundo principio, el que nos está hablando cada vez más en la región, tiene que ver con el principio de justicia social. Y esto no solo quiere decir algo que estamos ya bastante habituados, es que las personas que utilizan drogas y que pertenecen a comunidades y colectivos afectados participen activamente de los procesos de toma de decisiones en forma del diseño e implementación de nuevas políticas de drogas. Esto también tiene que ver con que efectivamente estas nuevas políticas de drogas intenten, en la medida de lo posible, restaurar derechos, reparar daños y también, en la medida de lo posible, crear beneficios concretos para estas comunidades y colectivos que son las que más han sufrido estas políticas prohibicionistas. ¿Cómo que se ha implementado esto en la región? Bueno, fundamentalmente, a través de una serie de medidas, algunas son ya más conocidas como las medidas de eliminación de antecedentes o la suspensión del cumplimiento de la pena para los delitos no violentos vinculados a drogas, que se conoce como amnistía. Pero también, recientemente, están aplicando otra serie de medidas que tienen que ver con la inclusión de estos colectivos en el mercado. Son medidas destinadas a favorecer su inclusión y su participación activa en el mercado. Y en aquellos casos, en los cuales no es posible decir, es también otra alternativa, es el financiamiento de programas de inclusión laboral y educativa. Muchas veces con el propio dinero recaudado a través de la, digamos, del marco regulatorio, ¿no? De lo que se cobra por ahí, dice, y demás. Un tercer punto que tiene, tiene que ver con, un tercer principio tiene que ver con políticas comerciales inclusivas y desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fundamentalmente quiere decir que más allá del modelo de producción, distribución y comercializaciones de venta al pormenor, eso se escoja, si cada vez más se está señalando, les decía, es favorecer, no solamente de permitir, sino de favorecer prácticas como el alto cultivo, los clubes de cultivo y también la asociación cooperativa. ¿Por qué? Porque son formas de producción, son prácticas de justamente uno de los colectivos que más ha sufrido este tipo de políticas provincialistas. Esto también acompañado de medidas de justicia fiscal que garantizan la distribución justa de la carga impositiva y, por supuesto, de garantías y de derechos laborales para las personas que participan de la industria, de la nueva industria del cannabis. Y también la promoción, se habla de la promoción de estándares de producción sostenible. Un cuarto principio que tiene que ver con la descriminalización de las productos asociadas al consumo de todas las sustancias, no únicamente del cannabis. Y también el empleo de la justicia penal como último recurso. Y de emplearse, una respuesta punitiva, que ésta sea proporcional, que considere factores atenuantes, medidas no privativas de la libertad y también alternativas al proceso judicial. El último de los principios es la perspectiva de género. Y aquí las discusiones están sobre todo, o el debate está sobre todo centrado en dos aspectos. Uno es el acceso al sistema de salud de las mujeres y las personas trans. Y el otro tiene que ver con su participación de sus oportunidades laborales en la nueva industria del cannabis. Bien. Para terminar esta breve exposición, entonces me quería referir al por qué urge regular y descriminalizar las conductas asociadas al consumo. Y esto creo que es uno de los principales desafíos que enfrenta todo proyecto que intente regular el cannabis y descriminalizar las conductas asociadas al consumo. Fundamentalmente porque una de las principales cuestiones que tenemos que evitar es que las personas que utilizan su salud psicoactiva y consumen cannabis y cultivan cannabis continúan siendo detenidas y yendo presas. Porque, bueno, esto es muy gráfico. Aquí les estoy mostrando un gráfico de lo que serían las estadísticas, no sé si se ve bien, del Sistema Nacional de Información Criminal. Están disponibles en la página del Ministerio de Seguridad de la Nación. Aquí podemos ver cómo en el lapso de cinco años las detenciones por infracción a la ley de drogas prefieren un 198% en el lapso de cinco años. Y no solo aumenta la cantidad de personas que son detenidas por infracción a la ley de drogas, sino también la cantidad de personas presas. Acá tenemos otro gráfico, que en este caso es el Sistema Nacional de Estadística sobre la Securidad de la Pena, el SNES, donde muestra que del 2002 al 2019, 2019 se llega a ver en la pantalla, en el recorte gráfico, el incremento en la cantidad de personas detenidas por infracción a la ley de drogas en el sistema penal fue del 279%. Bien, podría decirse, bueno, pero estas causas podrían ser de personas que comercializan y no que usan o cultivan canadis o tienen, digamos, el consumo personal. Y entonces acá recurrimos nuevamente a las estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal disponibles en la página del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde podemos ver que, en realidad no lo podemos ver, pero les voy a comentar yo, que el 60% de las detenciones que realizaron las fuerzas de seguridad en el último año son por causas de tenencia para consumo y tenencia simple de superpacientes. Para que, no sé si me están viendo el puntero del mouse, pero bueno, el pico naranja que ven son las causas de tenencia para consumo y el que le sigue debajo son las causas, son las detenciones por tenencia simple. Bien, para completar este cuadro, podemos recurrir a las estadísticas de la plataforma interactiva de datos estadísticos de la Procunar, donde podemos ver fácilmente, simplemente haciendo una búsqueda y direccionando la forma de ingreso de estas causas, que entre el 2011 y el 2019, el 60% de las causas que ingresaron a la justicia federal y el 67% en el 2019, ingresaron en lo que se conoce bajo, en el marco de lo que se conoce como tareas de prevención policial. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que la mayor parte de las causas que ingresan a la justicia federal son en el marco de procedimientos policiales que suponen a personas que consumen, transportan o venden drogas en pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque otro tipo de causas, el debaratamiento de grandes bandas de tráfico, y claramente inicia con tareas de detención a las personas en la vía pública para constatar si tienen algunos gramos de cocaína hasta base o canal. Este tipo de ingreso no solo se constata en las causas de tenencia para consumo y tenencia simple en sus pacientes, donde supone el 87% de las causas que ingresan al fuero, sino también se replica en las causas de cultivo, siembra y guarda de plantas y semillas, donde el 68% de las causas ingresan por esta vía. Y también se repite, esto se replica incluso en las causas de tenencia para comercialización, en las causas de comercialización y tenencia para comercialización, almacenamiento, transporte, distribución de plantas y semillas, donde el 48% y el 40% respectivamente también ingresan por esta vía. Lamentablemente, si a este sombrío panorama, donde claramente el blanco de la detención policial continúan siendo usuarios y usuarias y personas que transportan y venden sustancias psicoactivas en pequeñas cantidades, se están sumando también los cultivadores de cannabis. Y aquí, perdón, podemos ver, recurriendo a las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, del Ministerio de la Información Criminal, cómo, sí, en el último año se dispararon las causas de, se suponen, digamos, siembra, causas de siembra o cultivo de estuques pacientes. Y la mayor parte de estas situatoriedad son causas de cultivadores de cannabis. Esta estadística también se replica en lo que son los datos de la plataforma interactiva de los estadísticos de la Corocunar, donde se puede decir que desde 2015 al 2018 se produce un incremento exponencial de la cantidad de causas por la ansiedad catélica que se ingresan al cuero por el artículo 5D, sobre todo, ¿no? Que se lea tendencia para comercialización de plantas y semillas. Bien, esta breve exposición que hice fue con el ánimo de dar cuenta de la multiplicidad de factores que hay que tener en cuenta al momento de hacer una regulación integral del cannabis y sus estudios adultos desde una perspectiva de derechos humanos, qué asuntos hay que atender, cómo hay que atender estos asuntos, y por supuesto, por qué urge atender estos asuntos. Digo, cualquier otra cuestión que se quiera, que podemos después volver a tratar o a trabajar en si hay preguntas. Así que, bueno, esto sería todo. Gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí va. Ahí está. Muchísimas gracias, Flor. La verdad que, bueno, una presentación bastante importante como para ubicarnos en el marco general. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de poder hablar de la necesidad de regular el cannabis integral es al sujeto. Así que, empezando por ahí y agregando un poquito de lo que Flor puso, sin duda vamos a ir encaminando esta charla también. Voy a presentar al señor Albino, con toda la pomposidad que he podido googlear, porque los disertantes son bastante reticentes a hablar de sí mismos. Bueno, el doctor Albino, muy conocido por varios, abogado especializado en derecho penal, defendió a Calamaro, Cópola, Villa Real. En 1986 fue defensor de Gustavo Basterrica. En un fallo histórico para aquel entonces, logrando evitar la cárcel al interpretar la Corte Suprema, esta que no tiene presupuesto ahora, que el músico ejercía en todo su derecho el artículo 19 de la Constitución Nacional, considerando el consumo de estupefacientes sin daños a terceros como una acción privada. El 16 de diciembre de 2018, Día de los Derechos Humanos, en la Facultad de Derechos de la Universidad de Buenos Aires, anunció, junto a la Asociación Civil Jardín del Unicornio, aquí presente, la primera acción de amparo colectivo en Argentina para el cultivo de cannabis. Y Albino nos va a contar un poquito, no solo su recorrido en relación a este fallo tan histórico, sino también qué pasó con este golpecito de la puerta del Jardín del Unicornio, pidiendo asistencia para poder llevar adelante un derecho individual, colectivo, y debería ser universal y natural. Albino, un gusto tenerte con nosotros. No, el gusto es mío, el gusto es mío, y te agradezco los conceptos, y bueno, simplemente es una lucha, simplemente es el trabajo de toda una vida, y es el inicio de aquellos días, son los pasitos que damos hoy. Hoy me preocupa fundamentalmente, algo que Florencia apuntaba muy bien con las estadísticas, y que defino de la siguiente manera, sus estadísticas son perfectas, muy concretas, siempre la estadística tiene eso de frío, de hielo, de puñal que nos clava el corazón. Podemos no estar de acuerdo, podemos querer no verlas, pero la estadística es un estilete que nos pincha. Y eso lo defino de la siguiente forma, cada persona, cada número, cada ser humano que está preso, por ejemplo, por cultivar. Eso es algo que a mí me tortura desde los inicios de esas detenciones. Yo recuerdo en infinidad de charlas que tuve la suerte de hablar en las marchas de mayo, en el Congreso, en un colectivo subido, un techo, y gritando como marrano, porque el micrófono no era bueno, que mientras nosotros estábamos proponiendo un montón de mejoras, y luchando por entrar a ese Congreso que teníamos a la espalda, para promover cambios en las leyes, en ese mismo momento en que yo estaba hablando, alguien estaba siendo detenido. En ese mismo momento. Y de hecho me acuerdo, por ejemplo, unos chicos que venían de la plaza miseria del Congreso y los detuvieron, que eso era un sábado, y el lunes yo tuve el contacto con ellos, con los que yo decía que iban a detenerlos, tuve después que ver. Bueno, esa realidad defino yo como algo que debemos pasar de la teoría, de las convicciones a los hechos concretos. Los hechos concretos pasan hoy por lo siguiente. El tema de la regulación de la marihuana medicinal, el uso medicinal y demás, es un avance, yo diría, fundamental. Me parece que va a ser y debe ser bien reglamentado y va a dar muchísima utilidad a infinidad de personas. Pero debe ser interpretada en un contexto. No podemos quedarnos con eso. O sea, yo no tengo que estar enfermo, no tengo que estar muriéndome, no tengo que tener una enfermedad o un hijo enfermo. No tengo que llegar a eso para que me digan, bueno, a ustedes les permitimos el aceite. No. Si tomamos en definitiva que el consumo no está apenado, si el consumo no está apenado, de alguna manera por estos fallos, por Arriola, por Costa Rica y por un montón de fallos que se han ido dando, debemos entender que debe estar en el contexto ya de un código penal. El código penal de Borisky, con el cual compartimos el año pasado, antes de la pandemia, justamente en el Colegio de Abogados de Buenos Aires, allá por septiembre del año pasado, compartimos la mesa con el doctor Filosof y el doctor Borisky, y él hablaba y llevó la postura de su código, su código penal, que es hoy la vedette jurídica que tenemos en Argentina, un código que está ahí para ser tratado, y en lo que a mí me importaba, no hablábamos, él habló de su código obviamente, pero a mí lo que me importaba era hablar del pedacito chiquitito en el cual decía que no estaba apenado el consumo. Sus artículos grandilocuentes no eran, yo quería hablar de eso chiquitito. Y una de las cosas que yo proponía era agregar a la parte de tenencia y autocultivo, agregar a ese código y autocultivo. Entonces, él ya tenía el código, había trabajado con cientos de personas que se lo hicieron a conciencia, que buscaron 500 artículos para dar, yo quería una palabra, yo quería unas letritas, yo quería solamente agregar algo, y autocultivo. Entonces, nos reunimos luego con él, tuve la suerte de reunirme a posteriori de esa charla en el colegio, y lo hablamos en su despacho, en la casación. Y a él le parecía que era materia de esta entrada en discusión, porque su código estaba en discusión. Lo que pasa es que la discusión de ese código quedó, llegamos a diciembre, si no me falla la memoria, y tal vez al inicio del año, como febrero, marzo, por ahí, y quedó parado. Y yo sé que estaba batallando mucho para que ese código lo traten, pero la discusión de esa palabra, agregada a ese código, daría un estándar, yo diría ya definitivo, porque sería el código penal más completo que habría, porque trataría de unificar un montón de cosas sueltas, y estaría ya claramente dicho que la tenencia y el autocultivo no estarían unibles. Ahora bien, en ese articulado, igualmente, el doctor Boricke deja un montón de sanciones, Boricke tiene un código que no modifica un montón de cuestiones que yo tampoco comparto, que yo tampoco comparto. Una de las cosas que me parece importante, y aprovecho el colegio de ustedes como para decirlo, es que hoy hay que militar por un tema nuevo, que a mí me parece realmente grave, nuevo, nuevo, que es que las reformas procesales que tienen que ver con todos, ha elegido la tenencia con fines para privar a la persona de libertad condicional. Y eso es gravísimo. Bueno, a ver, una persona que tiene 5 gramos de cualquier droga, y vende un gramo de esa droga, está dentro de ese artículo. Claramente, por el texto, está claramente dado eso, un gramo que vende, entró en ese artículo. Esa persona que tiene una pena de 4 años, no goza de condicional. O sea, una locura. La política criminal de sopilante, de los tres chiflados, diría yo. Realmente eso, y es una ley nueva. Es más, yo discutí con varios jueces sobre plantear si es constitucional o no, y algunos jueces, a los cuales respeto mucho, son muy serios, me dijeron este argumento. ¿Cómo vas a discutir una ley que el Congreso acaba de dar? Un Congreso democrático. Un Congreso incluso está discutiendo algunas otras cuestiones que estamos diciendo que son positivas, y de hecho lo son. Y de hecho lo son. Y es cuestionar a alguien por qué la política criminal a vos no te gusta. Esa es un poco la respuesta que me llegó. Lamentablemente, no estoy muy acompañado en esta discusión. Me parece que hay que militarlo, que los abogados opinen, que se junten y piensen. A ver, está bueno que el chico que vendió 2 gramos de marihuana y tiene el artículo quinto, ¿cumple toda la pena? Toda la pena, sin condicional. Está bueno, eso es política criminal. ¿Es coherente o es una política criminal? No sé, de un Estado totalitario. Bueno, esa es una discusión para tener en cuenta para lo que transitamos, que es la estadística de Florencia, y una estadística que va a tener aún más detenidos. Y agrego, sin libertad condicional. A esa estadística le falta ese capítulo. Sin libertad condicional. O sea, lo que propongan algunas personas para crímenes aberrantes, que el hombre que cometió un crimen aberrante cumpla toda su pena, hemos escuchado a muchas familias decir eso, estaría para el chico que vendió 2 gramos de marihuana. O sea, es un tema para discutir. En ese marco, tenemos que dar esta discusión. Uso medicinal y uso recreativo. En el Jardín del Unicornio no se hace esa diferencia. Eso es lo importante. Yo creo que si hay algo que los define, y que me ha llevado a abrazar el combate y la lucha con ellos, entre otras cuestiones de afinidad que tenemos, y obviamente de afecto muy grande, es que coincidimos en eso. Coincidimos que el uso recreativo, como lo planteaba antes, debe estar también incluido en los beneficios de toda historia que tenga que ver con la situación de cómo se trata el uso del cannabis. Incluso sin diferencia. Desde luego, no vamos a decir que una cosa es más importante que la otra, pero por allí Soledad dijo que el uso recreativo también tiene que ver con la salud. O sea, el uso de tomar un elemento que puede producir una alegría, también produce elementos en la salud, sin duda. Produce mejores. Y además este ejemplo, ¿qué pasaría si estaría entonces regulado el autocultivo y la cuestión medicinal y el aceite y demás, y se produce que cualquiera de las personas que está en ese rubro es detenida consumiendo, o derivando parte para no el uso medicinal. Entonces por esa parte sería culpable y por la otra no. También tendríamos una dicotomía que no tiene un sentido de análisis técnico, porque estamos hablando de un mismo cuerpo con dos voluntades distintas, o sea, con dos usos distintos, con dos condiciones de valoración distintas. Estarían valorando una vez más, violando el principio de reserva, las elecciones y las selecciones y los gustos que uno hace, que tanto Basterriga como Arriolán han aclarado en la Corte, y el Código de Borisky, aclaro, lo tiene escrito, no estaría penado. Entonces, no podemos tener un organigrama, un orden jurídico incoherente. Debemos tener un orden jurídico coherente. Una de las condiciones que se podrían plantear desde el punto de vista de cómo solucionar el tema marihuana es quitándolo directamente de la cuestión estupefaciente. Esa sería una condición clara para sacarlo de la ley. No estaría en la ley. Esa sería una solución. Por ejemplo, y se acabarían todos los problemas de todo esto que estamos hablando. Como eso lejos está de ocurrir, por muchas cuestiones incluso filosóficas, químicas, médicas, y de personas que opinan, sí, con más valía y conocimiento de yo en esa materia, no veo que venga por allí la discusión. Debemos trabajar con lo que tenemos. Una ley que tiene un cuerpo represivo muy grande. Yo aclaro esto. Cuatro años de una pena es muy alto. Un número de cuatro, como mínimo para una persona que si sabe que es culpable no va a tener tres, va a tener cuatro, es un tema muy delicado. Se discutió mucho con las mulitas, el famoso tema de las mulitas, las mulitas, el tema de las mujeres, el colectivo femenino que es más agobiado por la represión de las drogas, por ser usadas como mulitas. Y yo siempre recuerdo, y lo digo, en una de las charlas en el Congreso, una de las doctoras del CEL me explicaba y me decía que en la cárcel de Jujuy, en aquel año, creo que era el 2012, 2013, en esas épocas, la cárcel de Jujuy tenía una totalidad de mujeres detenidas por drogas, y todas eran mulitas. Yo todavía le pregunté a nadie, mató al marido. Es decir, ¿no hubo un crimen, algo, una cosa, un robo? No, no. Todas eran por la misma historieta. Entonces, es evidente, un código penal que tuvo un proyecto, que fue volteado luego por 5 millones de firmas que había conseguido Massa, que lo había hecho Zaffaroni, entre otros, que había bajado la pena 3. No había despenalizado, pero había dado una pena para ese tipo de figura que permitía la escarcelación. En ese caso, la mayoría de esas señoras hubiesen salido en libertad. Pero ese código fue rápidamente criticado, vituperado, decían que era un código... Bueno, se usa garantista como si fuera un pecado. Un código garantista parece ser una mala palabra. La cuestión es que el código ese tuvo proyecto y no caminó. En este de Boriqui, no, las penas se mantienen, la situación es extremadamente grave, pero, por lo menos, yo creo que deja la primera de las opciones para discutir, que es hablar de que el consumo no estaría penado en un código penal. No era un fallo. Fallos hay un montón. Fallos hay un montón. La alegría de Basta Rica, los que fuimos consiguiendo, los que conseguimos con el Jardín, con también una declaración de inconstitucionalidad, con el juez Torres, bueno, hay muchas cosas para alegrarnos, pero hasta que no esté en la ley, es simplemente la alegría de un grupo, la alegría de un abogado, la alegría de la persona beneficiada. Pero la persona beneficiada, y eso lo digo siempre, los chicos del Jardín saben mi postura, esas personas beneficiadas primero soportaron un allanamiento violento, intrusivo, vejatorio, en el cual revolven todos sus recuerdos, ponen mano en cosas que son privadas, y buscan en donde no hay que buscar, porque si estoy buscando una planta, no sé qué hago en el ropero, por ejemplo, o en la heladera, hay cosas que, bueno, no son, el que hace un allanamiento muchas veces se excede, muchas veces por no decir siempre. Todo esto entonces nace como discusión y como caminito, yo creo que estamos en el primer punto, el uso recreativo, la postura, por ejemplo, de promover proyectos como está haciendo el Jardín del Unicornio, en busca de una ley que supere todo esto que estamos hablando, es un camino, es el camino de mucha gente, es el camino de gente que está en todos los lugares tratando de proponer cosas parecidas. Lo bueno es juntarse, lo bueno es que tengamos estas charlas, lo bueno es que el Colegio de Rosario también pueda sacar conclusiones. Hoy tiro yo como, cuestión muy personal, porque a mí me está afectando mucho no entender la política criminal. Siempre creí que entendí algo de política criminal, hoy creo que no entiendo nada, porque me están vendiendo que esta política criminal de no condicional es buenísima. Y yo o soy un ignorante, o los años me están poniendo gaga, o realmente los equivocados eran ellos. Yo creo que son ellos. Y por lo menos, mientras tenga voluntad y fuerza, lo voy a decir, sería bueno que lo debatí, que lo podamos debatir, que aquel que dice que no, que la política criminal, tal vez con un fundamento que me lo haga entender, sea buena. Bueno, a mí me recuerda mucho cuando me decían en época de la dictadura, y el fallo Basta Rica estaba un poco lejos en esa época, pero yo ya lo había planteado. Había ido a la corte de la dictadura con un precedente de Basta Rica, obviamente que no gané, pero lo intenté, lo intenté en dictadura. Obviamente no tuve, creo que pasé por la puerta nada más. Di la puerta y me devolvieron el recurso. No prosperó. Pero una de las cosas que me decían era que la ley de drogas protegía la salud pública. Y la salud pública obviamente protegía a la persona que se estaba drogando, metiendo la presa para preservar su salud. Obviamente en la cárcel lo violaban, le pasaban vejámenes varios, si era hombre, si era mujer, era lo mismo. La circunstancia de la protección yo nunca la entendía. Me están protegiendo a mi defendido en la cárcel. Qué bueno, qué bárbaro, qué buena ley que es esta. Nunca la entendí. Por eso milité y batallé en esa crítica. En ese punto con éxito, porque a partir de los años, y eso la suerte me dio muchos fallos, de tenor bueno, de tenor de alegría, de tenor de satisfacción personal. Pero no basta, no basta porque circunstancias como la de hoy nos convocan a esto, a tratar de ver qué hacemos con la discusión de esta libertad condicional, que no haya presos por alto cultivo, que los proyectos como el de Jardín del Unicornio puedan prosperar, entendiendo que el uso recreativo, además de tener una salida comercial muy interesante en un país empobrecido, en un país que está en crisis, daría un margen muy interesante de solución económica. O sea, dejémonos de ver fantasmas donde no lo hay, aprovechemos las posibilidades que tenemos. Por algo, algún gobernador en alguna provincia del norte lo vio, dijo, esto es un negocio, esto es un negocio. Entonces, si ya un gobernador está viendo que es un negocio, bueno, de alguna manera, de alguna manera, de alguna manera, entendamos que el uso recreativo, la posibilidad de acrecentar el uso medicinal, avanzar, hoy que se está hablando de vacunas, estamos hablando de la ciencia médica, estamos hablando de un montón de lucha por conseguir, por ejemplo, la mejor vacuna para el coronavirus, el uso medicinal va a dar una batalla para mejorar, perfeccionar, tener el mejor aceite y demás, y eso va a ser divisas, va a ser dinero, y justamente el autocultivo va a ser el proveedor de esa historia. Estamos en un país en el cual la economía negro es muy grande, por lo tanto, las regulaciones que se van a hacer ahora, hay que estar muy atentos, porque que no quede afuera la gente que está negro, o sea, tengamos en cuenta eso, hay mucha gente negro también, que tiene excelentes posibilidades de autocultivo, pero por ahí no da con el canon. Esto es muy importante. Entonces, y ya finalizamos, el uso recreativo y el uso de medicina, el uso medicinal, son hermanos de la misma batalla, son hermanos de la misma batalla, coinciden en la misma búsqueda de la misma defensa de esa libertad individual, y el preso que está por el autocultivo puede estar en cualquiera de esas dos variables. De hecho, yo como defensor he tenido esas dos variables y he visto cómo A y B están presos por autocultivo, uno porque quiere ayudar a su hija y el otro porque se quiere fumar un porro. Entonces, están hermanados en la detención. Si vamos a luchar para sacar un ramal, tenemos que luchar para sacar el otro y hermanar entonces esa solución que es una sola. El uso recreativo no debe estar penalizado y luego las organizaciones como el Jardín del Unicornio y todas las que están peleando tienen miles de proyectos que pueden dar mejores soluciones incluso que la uruguaya o de alguna manera entre todas encontrar cómo comenzar esa regulación. Pero el primer pasito que tenemos que dar es este. Dejemos de penalizar y basta de presos por autocultivo. Y recuerden esto sobre todo los abogados del colegio piensen si es correcto que una persona no tenga condicional por vender un porro. Eso es algo que hoy es una batalla que se está iniciando. Esperemos que alguien declare inconstitucional esa ley. Muchísimas gracias. Por favor Albino gracias a vos nadie mejor para describir todos los conceptos que has podido arrojar y echar un poquito de luz siempre abriéndonos los ojos. Puntualmente te agradezco el lugar que le has podido dar a lo largo de este tiempo a las organizaciones canábicas como saben AUPAC el Jardín del Unicornio y unas cuantas más forman parte del Frente de Organizaciones Canábicas Argentina un lugar muy estigmatizado incluso por la política en muchísimas ocasiones pero de la cual se van nutriendo poquito a poco para poder presentar a fin de año al menos entre 5, 6, 7, 8 4 proyectos de regulación integral. Entonces agradecemos cuando nos brindan este poquito de reconocimiento porque verdaderamente no solo hemos dado la respuesta que el Estado no ha sabido dar a lo terapéutico sino que también seguimos poniendo muchas veces nuestras libertades individuales tras las rejas de aquel que lo necesita sin encontrar todavía ni siquiera un vestigio de amnistía y cuando hablamos de regular y hablamos de todo lo que se viene y de las grandes empresas y las producciones y las impositivas y la mar en coche a nadie se le ocurre pensar qué pasa con los presos que aún están presos por cultivar cannabis en Argentina ¿está? Entender eso realmente escuché a algunas personas decir que en Argentina ya no quedaban presos por cultivo y la verdad es que tengo que decirle que está completamente equivocada las personas que piensan desde ese lugar hago un llamado al colegio de abogados para que pueda en la localidad de Rosario y en la provincia de Santa Fe abrir un servicio y comenzar a dar respuesta cuando en AUPAC tenemos un allanamiento o recibimos a alguno de nuestros pacientes con alguna conflictiva lo primero que hacemos es llamar a ella a quien voy a presentar ahora Gabriela Durruti y desde ahí dejemos una red desesperada que después pasa por APDH y después pasa por la Secretaría de Derechos Humanos y llamamos a Fusero desde Ruzet desde Reset y llamamos a Luis Osler de Seca y llamamos a Vicky y llamamos a todo el mundo porque nadie puede dar respuesta hay un montón de alegrías y un montón de fallos pero no existe una ley en donde poder posicionarnos como lo dijo Albino entonces voy a presentar a mi querida amiga porque la vida nos ha puesto en este lugar tan importante de ser amigas en una batalla tan difícil Gabriela Durruti me costó mucho que me diga más que dos palabras de sí misma así que puedo decir que es abogada de Derechos Humanos coordinadora del Servicio de Orientación Jurídica del Museo de la Memoria también fue una de las abogadas junto con Jessica Pellegrini que compartió que llevó adelante el fallo de madres que se plantan en este Avias Corpus y este recurso de Amparo referente de Ciudad Futura claramente y asesora informal de AUPAC en donde empiezan todas las respuestas que buscamos cuando nadie sabe qué hacer Gabi por favor con tu presentación un gusto tenerte con nosotros acá bueno yo me voy a sonrojar mucho más que Flor ahora lo informal es lo único que comparto te digo bueno primero les pido disculpas porque esto de ser madre en pandemia estoy en una compu gamer en el escritorio donde mis hijos juegan como verán por los dibujitos y se me empezaron a abrir pantalla de unos juegos que no sé muy bien cómo minimizar no encontraba un espacio en la casa donde poder estar tranquila hasta ahora bueno primero más que nada agradecer agradecer inmensamente esta posibilidad como bien decía Sole yo soy militante de Ciudad Futura y trabajo fundamentalmente en derechos humanos en la porción que tiene que ver con las consecuencias del genocidio y con el enjuiciamiento de los represores y me asomé al mundo canábico por una ventana con esta desde esta convicción a través del amparo de madres que se plantan desde esta convicción de cuál es la forma de abordar los cambios de intentar un abordaje integral que lo que de alguna manera reclamaba Albino recién cuando vemos una serie de iniquidades que realmente debieran impedirnos conciliar el sueño si no hacemos una mínima movida colectiva para que estas cuestiones nos sigan ocurriendo desde esta convicción y desde este interés de utilizar la matrícula como una herramienta al servicio de estos cambios y de este mundo con el que soñamos es que nos encontramos con un grupo de madres acompañadas por APAC puntualmente por Sole y por Sofi Mayorana la presidenta APAC una médica que nos enorgullece y a quien también es la primera que llamamos cuando tenemos alguna cuestión de este tema ellas peregrinaban por las distintas comisiones del Consejo Municipal tratando de abandonar de alguna manera este lugar de clandestinidad al que nuestro derecho había condenado en este caso un grupo de madres que cultivaban para manufacturar el aceite que sus hijos necesitaban la respuesta a esta necesidad de que el autocultivo deje el autocultivo y el consumo si bien no están penados dejen de estarlo en los hechos porque el estándar legislativo aún no se modificó en este caso entiendo que lo logramos por añadidura persiguiendo esta posibilidad de que se autorice a las madres a plantar a cultivar y a preparar sus aceites por añadidura reitero por defecto logramos que en distintas piezas judiciales se dejara establecido que al menos en la jurisdicción federal de Rosario no es claramente en forma unánime se entiende que no es delito el cultivo el autocultivo para consumo este fue un caminito que empezamos no con este objetivo el objetivo era alcanzar esta autorización para las madres pero nos planteamos una estrategia integral como decía al principio que una partecita la parte jurídica nos tocó a Jessy y a mí pero la intentamos también desde una movida social desde una movida política tratando de escuchar al colectivo canábico a través de las chicas de AUPAC que entiendo que esto no le hubiera pasado a Borinsky si cuando redactaba su código hubiera escuchado el mundo canábico y esta palabrita no le hubiera faltado porque es la forma de abordar cualquier problema colectivo en este caso ocurrió concretamente que conocemos a este grupo de madres que llegan a la comisión de salud del consejo yo no soy asesora del consejo pero bueno trabajo milito permanentemente en Ciudad Futura y bueno nos convocan y nos dicen todos se sacan la foto con las madres pero nadie da un paso adelante para que esto cambie nosotros tomamos la decisión de intentar modificar al menos el estándar mínimo en nuestra jurisdicción y esa es mi porción breve de militancia en este espacio que quiero compartir con ustedes que todavía no se terminó porque estamos en la corte como decía bien Sole cuando bueno cuando nos conocimos y decidimos abordar este tema nos planteamos una estrategia pensamos cómo abordarlo considerando esta cuestión que es unánime a todos los derechos en nuestro país que tiene que ver con entiendo yo con la forma que se interpretan los tratados internacionales esta cuestión de que en el siglo XX se cristalizaron numerosísimos e impecables derechos en forma positiva en diversos tratados de los cuales cada vez más tratados de más tratados designatarios en nuestro país pero el problema era el dislate jurídico de cómo se interpretaba en nuestro país históricamente que ingresaban esos derechos todo este planteo no quiero demorarme en esto pero durante muchos años en nuestro país hasta el fallo en Mejian-Konsofovich la discusión era si una ley de estándar menor posterior a un tratado internacional podía derogar la vigencia de esos derechos esta fue una discusión muy importante también a la hora de reabrir con contenido punitivo las causas de la exahumanidad porque las leyes de impunidad eran posteriores y si bien eran de rango muy inferior a los tratados que ordenaban la investigación por parte de cada estado de esta clase de delitos los más graves de nuestro ordenamiento jurídico del ordenamiento jurídico del mundo se consideraba que estaban que esto no integraba el bloque de constitucionalidad y no se podían aplicar en nuestro país a partir de este fallo y a partir fundamentalmente de la reforma constitucional en 1994 esta discusión desaparece y ahora el desafío nuestro es cómo interpretamos la norma interna cómo interpretamos la norma interna desde el bloque de constitucionalidad a la hora de exigir ante un tribunal que se respete el estándar mínimo de esta garantía ¿qué quiero decir? en el caso puntual del derecho al acceso a la salud que era el que se les estaba violentando a estas madres en relación a sus hijos e hijas tenían una sola niña en el amparo lo que fuimos a plantear elegimos dos caminos a la vez primero introdujimos un aviascorpus preventivo ante el juez federal penal en turno en Rosario porque entendíamos que este juez debía dar orden a todas las fuerzas de seguridad de abstenerse de interrumpir esta conducta que entendíamos era legal de estas madres que estaban cultivando porque no elegimos el camino de la potencialidad no elegimos ir a decir queremos que se nos autorice a cultivar sino fuimos en un acuerdo con estas valientes mujeres fuimos y dijimos estamos cultivando y ustedes nos tienen que sacar de la ilegalidad del riesgo en el que vivimos porque entendemos que no estamos violentando ninguna norma muy por el contrario estamos suplantando este deber del estado de garantizar el derecho a la salud de nuestros hijos que no se está respetando bueno introdujimos el habeas corpus se resolvió en menos de 24 horas el habeas corpus fue rechazado pero por las mejores razones se rechazó porque realmente entendían que la justicia penal no tenía nada que hacer ahí esto dejó establecido el juez federal Marcelo Bailaque de Rosario dado que con confirmación de la cámara por unanimidad en nuestra jurisdicción esta conducta del autocultivo para consumo personal sea de quien sea dentro de la familia no estaba penada entendemos que de alguna manera y por primera vez la cámara federal penal de Rosario deja establecido esto y con este con este contexto la misma cámara nos envía a la sede civil diciendo que estábamos claramente ante un problema de salud interponemos un amparo de salud por las ocho mamás bueno en el camino falleció uno de los niños fue un recorrido muy difícil nos tocó una jueza muy estricta a nivel era muy reconocida por acceder a amparos en materia de salud pero cuando entendió de qué se trataba el amparo que habíamos interpuesto bueno fue difícil fue difícil estuvo no cuento cuestiones internas que ocurrieron pero ella no podía entender cómo nosotras estábamos escribiendo que las madres estaban cultivando estaba muy enojada estuvo inclusive cuando declaró la médica UPAC todo el tiempo nos advertía que lo que nosotros estábamos haciendo podía ser pasible de ser notificado a los colegios profesionales respectivos porque entendía que no podíamos afirmar esto fue todo un trabajo de deconstrucción yo entiendo para la jueza también el fiscal que nos tocó en aquel momento dictamina favorablemente tanto en lo que tiene que ver con el habeas corpus como en lo que tiene que ver con el amparo y finalmente luego de una serie de testimoniales y de bueno de numerosísima prueba documental que acompañamos entiendo que en un momento bisagra logramos convencer a la jueza que reciba a cada una de las madres acompañada de Sole como psicóloga que si bien esta audiencia no estaba prevista en el trámite del amparo entendíamos que en este tipo de cuestiones era fundamental escucharlas y que ella entendiera en primera persona que estaba ocurriendo la jueza accedió y bueno no me cabe ninguna duda a quienes estábamos presentes en ese momento que más allá de cualquier argumentación jurídica este acompañamiento de toda la sociedad rosalina que cada vez se notaba mucho más claramente a estas madres y escuchar a estas madres explicarles cómo cambiaba su vida a partir del uso del aceite fue fundamental a los pocos días la Universidad Nacional de Rosario dictamina favorablemente y la medida sale favorable en una medida que entiendo histórica que deja esclarecido y deja establecido este estándar mínimo que entendemos a partir del bloque de constitucionalidad debe ser representado debe ser respetado quiero decir a partir de la reforma del 94 y de los fallos Grimoldi-Bramajo de la Corte Suprema de Justicia de Nación esta discusión de cómo ingresan estos derechos constitucionales establecidos en los pactos internacionales es zanjada ¿qué dice la Corte? hay tres principios en juego el principio promine cuál es que se debe interpretar siempre en beneficio de la persona cualquier planteo jurídico el principio de progresividad y de efectividad lo cual ¿qué quiere decir? que los derechos ingresan al derecho interno en la medida de su vigencia entonces si en esa interpretación que nosotros hacemos de este bloque de constitucionalidad en relación al derecho al acceso a la salud y en relación al respeto por el artículo 19 de la constitución que ya estaba más que explicitado por lo que dijo Albino y por los fallos de la Corte Suprema correspondía que el Estado no solo permita sino que garantice este derecho al autocultivo y al consumo en este caso del aceite medicinal ese era el estándar mínimo cualquier fallo que se oponga a ese estándar era violatorio de nuestra constitución la jueza de primera instancia lo entendió así al contrario de la Cámara Federal de Apelaciones que en un fallo lamentable prohíbe o sea suspende la medida ordena revocar la medida a la medida de la doctora Aramberri considerando y por eso digo que lo resolvimos por añadidura a esta cuestión del uso no medicinal del cannabis el uso recreativo porque el fallo dedica mucho de sus fundamentos a dejar establecido así como ya estaba establecido por la Cámara Penal en el Aves Corpus lo establece una de las salas de la Cámara Civil diciendo claramente que cualquiera de las madres tenía todo el derecho a plantar a cultivar a fumar a utilizar el cannabis en su domicilio pero lo que ellos ponen en crisis es nuestro pedido de que las madres puedan manufacturar el aceite con control de la Universidad Nacional de Rosario con testeo de ese aceite como ordenaba la medida porque no podían estar seguros de que no hubiera un riesgo para la salud de terceros que eran los menores o sea que en cuanto refiere a este derecho al uso del cannabis como uso recreativo por persona adulta en el pleno ejercicio de sus facultades y en sus domicilios de alguna manera no legalmente claramente pero sí jurisprudencialmente y con mucha fuerza en nuestra jurisdicción esto ya estaría de hecho despenalizado de hecho con todos los riesgos que esto implica porque estos allanamientos absolutamente vejatorios a los que a los que se refería el vino siguen ocurriendo y solamente en los sectores más vulnerables de nuestra ciudad no hay ninguna posibilidad de que esto ocurra en un sector adentro de los bulevares como decimos acá en Rosario con este logro entiendo y con este volviendo a esto que decía del abordaje integral que no sea solo jurídico lo que hicimos fue entiendo en una que fue un logro muy importante también la publicidad que tuvo todo este trámite en nuestra ciudad hizo que de alguna manera esta mirada que la sociedad tiene y estos prejuicios que al menos en Rosario claramente se tenían y se siguen teniendo en gran medida en relación al uso del cannabis fuera variando al menos en esta porción que tiene que ver con madres en la Argentina del tango y la función de la madre y de ayudar a sus hijos y como sea en algún momento esa mirada de conducta disvaliosa pasó a conducta valiosa con tanta fuerza que juntamos 50.000 firmas en los 5 días que teníamos para interponer en los 3 días que teníamos para interponer el recurso estamos hablando de tiempos de amparo que son menores aún y lo que entiendo logramos y fue muy importante es que la Cámara si bien ya había ordenado que la medida fuera suspendida nos concede el recurso extraordinario en una decisión muy extraña y muy particular porque en una medida cautelar es muy raro que te concedan un recurso extraordinario nos lo concedieron pero no por la arbitrariedad que era una de las causales por la que habíamos ido sino precisamente y ahora no sé dónde puse les quería leer el resuelvo porque tiene algunas partes muy interesantes pero lo que dice la Cámara es de ninguna manera fuimos arbitrario y qué sé yo decide que el efecto del recurso sea suspensivo es decir deja en pie la medida suspende los efectos de su propia decisión y deja en pie la medida es decir estas madres siguen teniendo la autorización para cultivar manufacturar los aceites y dárselos a sus hijos pero además dice no fue arbitrario acá lo que lo que lo que lo que lo que están planteando la demandante es una diversa interpretación de una norma federal porque nosotros entendemos claramente que este bloque de constitucionalidad está siendo violentado a diferencia de la interpretación que le da la Cámara a este derecho entonces nos conceden por cuestión federal porque hay claramente una cuestión federal el recurso está en la corte en este momento entendemos que pueden ocurrir dos cosas o que la corte considere que sería lo ideal que de bien abstracto porque realmente Argentina alcanza una política criminal decente y realmente esto ya no es necesario porque se despenaliza pero si esto no ocurre apoyarnos en parches en parches que construye la sociedad parches en el mejor sentido porque son parches colectivos donde vamos enhebrando desde un amparo acá un amparo en Río Negro otro amparo en Santa Fe la reglamentación de la ley de cannabis medicinal con todo lo que quiera pero no deja de ser una reglamentación si enhebramos todos estos parches no me caben dudas de que tenemos una situación mucho más favorable que la que teníamos el año pasado pero eso no significa que hayamos llegado a un piso mínimo en materia de política criminal por eso en algún punto estamos orgullosas de este aporte pequeño aporte que hicimos el otro día una de las mamás nos decía que habían estado en Chile virtualmente en una actividad y que les habían dicho ustedes seis tienen un privilegio mundial son las seis que tienen el permiso y realmente entiendo que de alguna manera metimos una cuña que ojalá no sea necesario seguir empujando pero que que al menos en nuestra región que es la que conocemos y habitamos todos los días logró invertir esta mirada logró invertir la deslegitimación que tenían y cambiarla por una mirada positiva por una mirada valiosa y realmente entiendo que la decisión no es jurídica como siempre sino política acá la tenemos a la Mati que va a hablar de política más que yo pero entiendo que pasa por ahí incluso logramos cuando en pleno proceso de cuando el matrimo nos apela la Secretaría de Derechos la Secretaría de Salud que era en aquel momento de Nación nos apela a la medida en la provincia habíamos logrado habíamos avanzado al punto de llegar a tener reuniones con lo que era seguridad comunitaria del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe con algunos un comisario y una comisaria recuerdo y las madres discutiendo crear un sistema de seguridad para las madres que incluía un botón de pánico como el de las lo que construyeron las compañeras que trabajan en género porque lo que también ocurría como consecuencia de este fallo era que de este grupo de madres aquellas que habitaban sectores más vulnerables eran permanentemente violentadas y le robaban las plantas entonces yo no les puedo explicar lo que fue esa situación el semplante del comisario y de la comisaria cuando desde el poder político les decían ustedes tienen que cuidar las plantas de estas mujeres yo creo que ojalá hubiera sido por Zoom para grabarlo porque realmente entiendo que habíamos avanzado mucho bueno eso se desmanteló el gobierno actualmente no tenemos esa posibilidad pero si jurídicamente seguimos en pie en la corte y una última cosa que quiero agregar porque no sé si no me estoy extendiendo un tanto pero yo quiero escuchar también algo que dijo Albino me dejo pensando porque lo que ocurre cuando la política criminal no es integral y es solamente con parches como este también hace que recaiga muchas veces en cabeza del funcionario o el magistrado de turno lo que está ocurriendo y lo vemos a diario y es una lotería la última vez que me llaman las compañeras de UPAC era por una mujer muy humilde que tenía en su casa un aceite una paciente de UPAC para su nieto que era su nieto era solo su hijo su nieto que era autista por un error terminan allanando el domicilio se llevan todo y tenemos la suerte que en ese momento cuando me llaman estaba de turno el mismo fiscal que había votado a favor nuestro tanto en el amparo como en el avés corpus lo llamo y el fiscal termina dando la orden a la policía no solo de que inmediatamente ordenen la libertad de esta mujer sino de que el patrullero vaya a su domicilio a devolverle el frasco eso que entiendo es absolutamente legal y que debiera ser moneda corriente más debiera estar la policía instruida para que eso no ocurra termina siendo una circunstancia excepcional de la que no dimos que no dimos a conocer para proteger a esta señora también porque sigue en un estado de vulnerabilidad importante por su situación económica pero creo que el camino andado es mucho que los derechos se pierden así que también hay que cuidar mucho este camino andado y la verdad ha sido un privilegio acercarnos a este mundo que yo no conocía y no sabía que teníamos tanta cantidad de personas organizadas y con la fuerza y con la convicción y con la formación que tienen así que bueno les agradezco y la voy a escuchar a la Marti a ver que tiene para aportar muchas gracias Gaby bueno la verdad que el placer también es nuestro que detrás de un teléfono alguien nos dé respuesta es un montón porque AUPAC no tiene un área legal consolidada pese a que venimos año tras año queriendo conformar un área legal parece que los abogados no saben cómo no no existen siempre me muero de risco estoy pidiendo abogados que alguien podamos formar y avanzar juntos en todo Rosario no habría uno pero bueno por suerte tenemos un montón de amigos a lo largo del país quiero agradecer a las madres que se plantan realmente porque también ha sido para nosotros muy grato el camino en el sentido de lo aprendido y bueno nada desde ya están siempre presentes en cada charla porque su lucha ha sido álgida el cuerpo de sus chicos ha tenido que ponerse en evidencia y eso no es algo que muchos estén dispuestos a hacer y es algo que nos debería dar vergüenza tener que exponer abierta la herida o el dolor de alguna manera no va y siempre recuerdo una de las mamás que dice sale el día que nos habían rechazado ya no me acuerdo ni qué cosa y dice pero al final pedimos un amparo de salud y nos dan un visto recreativo nos dan un cultivo recreativo nos dan un amparo recreativo dijo en la puerta a la cámara nos autorizan un amparo recreativo y nos niegan el amparo de salud ahí va agradecer también a la jueza para mí más allá de lo estricta que ella haya podido ser dentro de lo que es su función creo que fue una mujer dispuesta a escuchar yo no podía creer la audiencia con las mamás realmente ella impecable organizada concreta y con un deseo de saber y de comprender no solamente con ese impacto inicial con el que le cayeron con el labio al corpo y el amparo en lo civil así que realmente es un gusto haber podido participar en esa experiencia bueno matilde dicen los buenos humos que en algún momento arex se presentó en tu despacho vos eras defensora y te dieron por anticipado que la mitad de la comisión de cultivo de directiva cultivaba así que así empezó en este en esta provincia el movimiento canábico con arex y el lugar de matilde recibiendo algunas inquietudes de estos muchachos que se las traían el movimiento canábico es muy organizado tiene más de 120 organizaciones a lo largo de todo el país al menos un 30% de ellas y por no decir un poquito más tiene una personería jurídica y bueno hemos ido acompañando ganando territorio y Atilde Bruera es abogada penal con perspectiva en derechos humanos fue defensor en los tribunales federales de Rosario durante una década y también se desempeñó como defensor oficial de casación penal intervino en el tan conocido fallo a Río la que marca un antes y un después al menos por lo menos en lo teónico actualmente diputada del partido justicialista en la provincia de Santa Fe donde les recomiendo que no se pierdan la intervención que hizo el día que se dio la media sanción a la ley de Agustina Donet actualmente es diputada dijimos docente en la universidad del litoral profesora titular de derecho penal en la UNR presidenta de la asociación de profesores de derecho penal de la Argentina integrante de la comisión directiva de la asociación civil justicia legítima Matilde el placer es nuestro hola que tal gracias a todas y a todos gracias soledad por la la presentación la verdad que para mí es un gusto estar acá obviamente son todas personas muy conocidas con Gaby no voy a contar la historia porque es muy larga ella era muy chiquita y yo era muy joven así que mucho no me acuerdo y lamento desilusionarlo porque Gaby dijo que yo iba a hablar de política pero la verdad que yo tengo 40 años de abogada porque sigo siendo abogada y de diputada no tengo ni un año así que prefiero hablar de derecho y si es cierto que cuando Gaby dijo eso yo me acordé que en una discusión muy fuerte con otros diputados cuando termino de argumentar uno se paró muy enojado y me gritaba esto no es un juicio esto no es un juicio porque yo le había dicho que todo lo que estaban haciendo estaba mal pero bueno este no y a bueno por supuesto a Albino a Soledad no la conocía perdón a Flor no la conocía la verdad que es un gusto haberla escuchado y a Albino si lo conozco obviamente y siempre me acuerdo que cuando yo empecé como defensora oficial tuve el gusto de estar fuimos co-defensores en un juicio lo que pasa que venía la esposa al juicio yo lo quería conocer Albino pero vino ella al juicio y tengo un muy buen recuerdo de ambos bueno yo voy a hablar un poco del camino que ha hecho esto que es lo que lo que más conozco comparto que cuando uno habla de derecho habla de política no se puede hablar de derecho sin hablar de política y por otro lado nosotros desde la facultad definimos por lo menos con el grupo que trabajamos definimos al derecho como una construcción social y el ejemplo yo creo que el ejemplo más palmario de esta construcción social de que el derecho es una construcción social ha sido todo el camino de construcción de la lucha por los derechos humanos y por el enjuiciamiento de los casos de lesa humanidad el camino de memoria verdad y justicia eso ha sido una muy expresiva construcción política y social y también el tema de estupefacientes lo es también el tema del aborto creo que bueno todo esto todo este camino es un camino que yo diría es una el debate sobre las drogas involucra un debate sobre la democracia y un debate sobre toda la estructura jurídica en argentina el debate sobre la democracia es el debate sobre la secularización del estado por eso yo digo que es un debate similar al que se da en materia del aborto ¿por qué? porque no debería serlo pero lo es porque en materia de drogas y de estupefacientes en la construcción de la prohibición se han utilizado categorías morales se ha confundido el derecho con la moral y se han construido unas ideas muy complejas para poder sostener la represión de un consumo ¿no? aunque no hace falta que lo creen porque quienes están acá lo saben pero aunque la ley dice que no está penado se penaliza a través de la tenencia para el consumo bueno es todo nuestro sistema jurídico es heredero del iluminismo y de la metáfora del contrato social que deja a salvo la autonomía individual y el derecho a la conducción de vida todo el discurso prohibicionista en materia de drogas ha sido contradictorio con este concepto fundante del sistema constitucional y jurídico argentino es un instrumento por otra parte la prohibición de las drogas que se ha utilizado en toda su historia para control social de distintas cuestiones ¿no? para cuestión se ha confundido en más de una oportunidad histórica con la persecución política se ha confundido en otras etapas históricas o en todas las etapas históricas con la persecución social la persecución de los sectores más vulnerables y más excluidos yo siempre recuerdo a un sacerdote que tenía un trabajo social en un barrio muy humilde de Rosario que le preguntan si en su barrio había tráfico de drogas era un barrio muy conflictivo y el cura le contestó lo que hay en mi barrio es tráfico de pobreza y a mí yo no me olvido más de esa definición porque me pareció era el padre Montaldo los que son rosarinos lo deben lo deben recordar bueno una de las discusiones jurídicas fundamentales del derecho penal la fundante es qué se puede prohibir y qué no se puede prohibir eso es una discusión constitucional y obviamente en esta ruptura de la secularización que ha hecho la prohibición de la droga la prohibición del consumo de la tenencia de estupefacientes ha avanzado sobre las libertades más individuales y ha puesto en práctica políticas represoras de los derechos humanos se han puesto como decía antes en juego cuestiones morales y se han puesto en juego conceptos como normalidad este concepto que han construido históricamente la complicidad de los médicos y de los abogados entonces bueno esas construcciones prohibicionistas se han reflejado han sido han tenido sus efectos en las políticas públicas en materia de estupefacientes que si bien reza proteger la salud pública ha hecho ha circunscripto el problema o la consideración de las drogas y de los estupefacientes lo ha circunscripto a un problema penal a un problema criminal y no lo ha abordado jamás desde la perspectiva de la salud pública el concepto de salud pública ha sido un concepto reitero con connotaciones morales y excluyentes no ha sido un concepto de salud pública como un concepto inclusivo y un concepto social de lo que es la salud pública bueno estas y además es llamativo como en este tema de las drogas las políticas públicas han sido absolutamente diferentes a otros a otros consumos que también pueden tener consecuencias en salud si se quiere como es el alcohol por ejemplo el alcohol siempre se consideró capaz de ser medido en cambio las drogas no entonces con lo cual en el alcohol o en el tabaco se ha tenido otro tipo de políticas públicas y no hablemos de por ejemplo de los transgénicos ya que hacemos referencia a la política en Santa Fe no es posible lograr una ley que controle el uso de los transgénicos que es totalmente nocivo para la salud pública y sin embargo todo se agarra en la cabeza con la tenencia de estupefacientes ¿no? con el alcohol la única unición que puede existir es que en materia penal se construyeron algunas responsabilidades objetivas de imputación en materia penal como fue el versar in re ilícita y el alic ¿no? son dos categorías que permiten perseguir sin culpabilidad sin vinculación este sin vinculación sin con vinculación objetiva no subjetiva a una a una persona imputada de un delito ¿no? pero bueno eso es un cuento aparte lo cierto es que este es llamativo también y a mí realmente escuchar todos estos avances todos los discursos que me precedieron me parece un mundo que yo no creí que iba a ver porque esto tiene tantos años esta política de persecución y de exclusión esta política de emergencia que se engrosa incluso como señalaba señalaba al vino agravándola no solo por eso decimos que también esta construcción política y social es contradictoria es sumamente contradictoria no solo con la filosofía del sistema sino que por un lado estamos hablando del cannabis medicinal estamos hablando del cannabis del uso adulto o recreativo como se quiera llamar del cannabis y los avances que ha habido en esto y por otro lado en el año 2016 o 2017 salió esta ley que señalaba al vino que prácticamente convierte en reincidente a todos los tenedores de estupefacientes porque les impide les impide acceder al sistema de progresividad en el cumplimiento de la pena y por eso también hay tantas mujeres privadas de libertad no solo las privadas de libertad sino que no pueden tener las salidas anticipadas bueno por eso todo esto es muy contradictorio y también resulta contradictorio que esté en el tema del narcotráfico de los estupefacientes está siempre en la agenda política y siempre está asociado a las peores consecuencias nunca está asociado a un abordaje en temas de salud en Rosario eso es muy notable porque como sabemos en una ciudad donde los índices de violencia medidos en homicidios son altos por lo menos desde el 2013 a esta época son muy altos triplicamos en Rosario triplicamos la media nacional pero bueno entonces ese tema está siempre vinculado a la violencia y actualmente pero bueno la militancia social en esta materia ha advertido afortunadamente ha advertido dos aspectos uno es el de la persecución ha denunciado la violación de los derechos humanos en materia de persecución de los sectores vulnerables y por otro lado como otra cara de la moneda también se denuncia la impunidad de el narcotráfico asociado a la corrupción a la corrupción policial a la corrupción a la corrupción política y asociado a otro tipo de corrupción política como puede ser el lavado de dinero el juego clandestino etcétera etcétera que hoy está en todos los titulares de los diarios bueno y como estos grandes negocios de la clandestinidad se van asociando no hay duda no hay duda que el nudo del negocio es la clandestinidad y esto lo podemos sostener en el juego en las drogas en el aborto el núcleo de los negocios corruptos parten de la clandestinidad bueno obviamente desde los sectores que militan en materia de derechos humanos lo que hemos tratado de advertir siempre es esto que esta ley de estupefacientes que se que se presenta como la guerra entre comillas contra las drogas en realidad ha sido una guerra contra los pobres una guerra contra determinados sectores sociales y ha reducido los problemas que puede haber dentro del tráfico de estupefacientes los ha reducido a un conflicto penal esta guerra contra las drogas decía como todas las guerras como todas las guerras creo que lo único que se le puede aceptar a este concepto de guerra es que como todas las guerras nunca se direccionan hacia los centros de poder sino que las guerras se direccionan hacia los sectores periféricos y esto es lo que ha ocurrido en Argentina durante toda la historia de la penalización de la tenencia y del consumo además que es una de las legislaciones que además destruye conceptualmente también a la propia construcción dogmática del derecho penal porque es una penalización anticipada es una penalización de actos preparatorios en realidad y de peligros abstractos digamos todo es abstracto y todo es antes de que comience el análisis de la dogmática penal o sea que se asemeja más a construcciones autoritarias y no a una construcción de una ley penal bueno uno de los planteos históricos que se han hecho ha sido bueno el del caso Basterrica y el del caso Arriola fijémonos cómo será esto que la guerra de las drogas fue dirigida hacia los pobres que en realidad el único debate que ha dado hasta ahora ojalá llegue ahora el debate del cannabis medicinal pero hasta ahora la corte de lo único que se ha ocupado en materia estupefaciente es del artículo 19 entonces eso nos da la pauta de lo que ha sido la política de drogas en nuestro país como estrategias como estrategias no solo han sido estos planteos de bueno de señalar que en base al diseño constitucional el consumo y la tenencia para consumo y yo agregaría que toda tenencia no es delito sino que bueno se han seguido otras estrategias fundamentalmente que tienen que ver con a partir de la reforma constitucional del 94 la constitución en uno de los temas que hace es revalorizar y proteger la situación de las víctimas de los delitos entonces haciendo un análisis de la situación de selectividad del sistema penal y la selectividad especial que tiene en este caso se ha tratado de analizar particularmente los casos de tenedores para consumo o de pequeños vendedores porque en definitiva los que ocupan esto yo lo puedo decir no solo como abogada sino que cuando uno es defensor público eso lo ve más claramente porque los defensores públicos tenemos el 98% de los casos de los casos de penales en los tribunales federales tenemos casi todos ¿por qué casi todos? porque son todos pobres ninguno puede ir a contratar un abogado particular son excepcionales por eso Estefanuolo tiene clientes tan famosos no sé si le pagan pero son famosos no sé si lo arreglan con disco o si le pagan pero a mí como defensora pública me tocaron muchos ignotos algunos salieron en los diarios pero en general eran ignotos y bueno y muchas de estas situaciones eran de personas explotadas personas que en realidad pueden ubicarse como víctimas del sistema de tráfico y ahora paso a explicar algunos planteos una de las trampas que se ha hecho nosotros sabemos que el fallo a Riola tiene fallo a Riola que en realidad recupera Basterrica este tiene 11 años creo ¿no? de de vigencia y realmente no ha habido casi avances en este tema se ha seguido persiguiendo lo señalaba Florencia con su estadística ¿no? y más cuando empezó el autocultivo cuando empezó el cultivo a pesar de que también está incluido en a Riola puede incluirse en a Riola es más la cámara de Rosario lo dice claramente sin embargo se siguieron y aumentó la persecución de tenedores una de las de los resquicios con que se ha interpretado el fallo a Riola se lo ha interpretado al revés porque el fallo a Riola tiene para mí tiene una virtud en la cual establece que que se debe acreditar el perjuicio a terceros porque en materia penal no se puede perseguir nada que no perjudique a un tercero entonces si la tenencia afecta a terceros a Riola dice que se debe acreditar esto muchos jueces lo interpretaron al revés interpretaron que el imputado invirtieron la carga de la prueba y exigieron al propio perseguido que probara que no afectaba a ningún tercero esto se dio muy claramente en los casos de secuestro de estupefacientes sobre todo en los penales como en los penales el que consume está con otras personas los jueces consideraban que esto trascendía a terceros lo cual no es así porque la trascendencia a terceros es otra cosa no es que uno está rodeado de gente uno puede fumar un porro rodeado de gente y eso no quiere decir que trascienda a terceros hay un fallo muy interesante un dictamen muy interesante de de la procuración donde establece que dentro de los penales dentro de los penales no se puede presumir porque dentro de los penales al contrario tiene que seguir con la carga de la prueba el fiscal que persigue tiene que probar que ha trascendido a terceros el solo hecho que esté acompañado no es así y además porque este porque en la cárcel sigue habiendo intimidad sigue habiendo derecho a la intimidad que es el derecho a la conducción de vida el derecho a la autonomía por conducción de vida bueno esto esto ha sido otro de los debates que ha generado Arriola y han sido los resquicios por los cuales se ha este se ha escurrido la aplicación de Arriola y ha habido que pelearla mucho uno de los planteos interesantes que se han hecho con poco éxito pero algún éxito alguno ha salido ha sido el análisis porque así como en esta en la aplicación de esta ley se hace en abstracto y sobre actividades preparatorias tampoco se analiza dogmáticamente la figura típica por ejemplo no se analiza y eso se ha planteado de la defensa pública si la persona que está vendiendo estupefacientes en un kiosquito que son los que van siempre presos porque para eso los ponen en el búnker los ponen para que vayan presos por eso ponen jóvenes y muchas veces menores de edad porque el sistema de búnker es eso para eso lo ponen entonces bueno hay que analizarlo desde otro lugar en primer lugar no tiene dominio de la actividad porque está ejerciendo un comercio donde está pero por otro lado está en una situación de explotación laboral aunque sea una actividad ilegal es una situación de trata de personas de sumisión de trata de personas este planteo lo hemos hecho lo hemos hecho porque hubo planteos uno de los que trabajó muy bien este tema era Iñaki Anitúa que es defensor público o fue defensor público no sé si sigue en el caso de las mulitas las mulitas que transportan drogas en el estómago eso nosotros lo hicimos pero en realidad no lo ganamos por eso sino porque la había denunciado el médico entonces lo ganamos por valdivieso porque es por violación de secreto profesional pero si lo hicimos en los casos de los búnkeres que son personas sometidas a una situación de trata la ley de trata tiene un artículo que dice que cuando una persona comete un delito en situación de trata no es imputable no es punible por ese delito esto hay una discusión si es una excusa absolutoria si es inculpabilidad etcétera pero bueno nosotros lo planteamos como lo planteamos como eximente de punibilidad y hubo un caso hubo un caso que tuvimos suerte que el fiscal pidió el sobreseguimiento pidió el sobreseguimiento justamente por este planteo aunque él consideró que era una situación un estado de necesidad justificante utilizó otro argumento como hacen como suele pasar en los tribunales que te dan la razón pero no tanto no vaya a ser que ganes y ya lo contó ya lo contó Gabriela bueno entonces esto fue un caso realmente muy interesante donde el fiscal describe con lujo detalle la verdad que era un caso muy extremo donde el fiscal describe toda la situación de explotación que trabajan encerrados que no tienen baño que les alcanzan la comida que tienen o sea no hay dominio de la actividad y no hay posibilidad de ya le habían matado un hermano al chico o sea que bueno no había duda que era una situación de 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 coerción en la que se encontraba esta persona ¿no? bueno el fiscal pidió el sobreseguimiento por eso otro caso interesante un planteo interesante que ha tenido éxito va ha tenido éxito porque lo hizo el fiscal que pidió el sobreseguimiento este si este el fiscal pidió el sobreseguimiento el año pasado en el 2019 en una causa donde las involucradas eran mujeres travestis ustedes lo deben conocer porque fue muy muy conocido el caso y acá pidió el sobreseguimiento por inculpabilidad por inculpabilidad sí ¿por qué? porque analizó toda la verdad la verdad que es un dictamen del fiscal Franco Picardi muy bueno lo conocés Albino bueno fue muy bueno porque planteó toda la situación que trabajan las mujeres travestis cómo está reducido y además entre las cuestiones de fuera de mercado falta de trabajo explotación etcétera incluye la expectativa de vida la expectativa de vida apenas supera los 40 años y concluye analizando la reducción de la autodeterminación de la posibilidad de autonomía que tiene esa persona con lo cual no le puede ser exigible otra conducta más que la de vender droga en las condiciones de prostitución que estaban eran mujeres travestis inmigrantes o sea tenían dos y pobres o sea que tenían varias cruzadas varias cuestiones de situaciones de vulnerabilidad con lo cual él pide el sobreseimiento bueno esto han sido algunos de los avances que ha habido en este camino tan contradictorio Florencia dio estadísticas muy interesantes yo tengo algunos datos de Rosario de cómo ha crecido la persecución de la tenencia en el año 2017 tenencia para consumo 121 casos en el 2018 se triplicó y a su vez paralelamente a esto bajaron las causas grandes de narcotráfico significativamente en el 2017 hubo 1152 casos y en el 2018 570 casos o sea es paralelo el aumento de la persecución de los pequeños consumidores de los pequeños vendedores de los consumidores a la reducción de la persecución del narcotráfico y de la corrupción obviamente lo que ha irrumpido en este camino de avances y retrocesos ha sido el tema del cannabis medicinal realmente la lucha por el cannabis medicinal ha dado un empujón muy grande para el cambio de paradigma que ya es necesario que ya es necesario porque incluso hasta se puede leer como un fracaso para los mismos que lo sostenían porque desde lo que ha crecido el negocio del narcotráfico desde los años 90 hasta acá ha sido impresionante bueno no voy a hablar de lo que sucedió acá en Rosario porque ya lo lo explicó este Gabriela porque ella es protagonista de ese tema pero bueno si yo también he sido muy crítica del fallo de la cámara que es absolutamente contradictorio es más este lo único positivo del fallo es que reconoce que tanto la tenencia para consumo y el autocultivo de lo cual hay varios casos también de autocultivo que se han considerado este se han absuelto considera que no son delitos y lo considera jurisprudencia este indubitable por lo menos los tribunales federales rosarinos ¿no? este pero bueno sí el amparo que presentaron las madres Gabriela y Jessica eran para para exigirle al Estado una conducta y el juez de cámara lo que hace es exigírsela él también al Estado con argumento ella le dice mire el amparo es porque el Estado no hace esto entonces juez le dice al Estado bueno haga esto pero él parece que no se considera Estado porque él no resuelve lo que tiene que resolver ¿no? y además toma precedentes invoca fallos de la Corte también los interpreta al revés invoca a Monde y al Barracini y los interpreta al revés bueno esto ya lo explicó Graciela así que no me voy a introducir más bueno creo que estamos en un momento muy interesante del debate de este tema porque ya se hace imprescindible una reforma de la ley de estupefacientes una reforma general no solo de la legislación sino de las políticas públicas como muy bien fue expresado en esto yo creo que eso es imprescindible porque hoy tenemos un mamarracho legislativo por supuesto que ha sido muy bienvenido la reglamentación a la ley nacional que eso hay que sostenerlo como despenalización yo creo que no hay que entrar en la discusión de si es reglamentario o no es reglamentario se entiende que es una voluntad despenalizadora porque es una ley que está interpretando como se accede lo único que hace es la ley es para que se acceda al cannabis medicinal y lo único que hace es agregarle una forma de acceso más fácil como es la compra o el cultivo bueno yo creo que es necesario cambiar toda la legislación no solo admitir el cannabis medicinal sino yo creo que ya lo ha dicho además debe ser sacado el cannabis de la lista de sustancias prohibidas y debe regularse responsablemente como también bien se ha señalado acá y yo creo que en materia jurídica también creo que también estamos en un proceso por lo menos a mí me entusiasma está bien que yo me entusiasmo con cada cosa pero bueno me sigo entusiasmando porque la verdad que entusiasmarse con la dogmática es difícil pero bueno la verdad que las que me han reentusiasmado son justamente los movimientos sociales y políticos que luchan por estas reivindicaciones yo creo que el derecho penal no solo hay que reformar la ley de estupefacientes yo soy crítica del proyecto de Borinsky en esto porque a mí me parece que el proyecto de Borinsky bueno soy crítica en general del proyecto de Borinsky pero en materia estupefaciente el medio que introduce la interpretación restrictiva de Arriola entonces por ahí me hace ruido también ojalá le introdujera el autocultivo con lo cual lo arregla lo corrige pero bueno yo creo que todo el derecho debe todas estas luchas sociales digo lucha porque me refiero a esto al aborto a todas las luchas feministas creo que están exigiendo una nueva epistemología del derecho es mucho más que reformas legales una nueva epistemología del derecho una nueva epistemología dogmática nosotros somos herederos de la metáfora del contrato social y de los análisis neocantista creo que esa esa metáfora y ese modelo de análisis del derecho son los que están superados y en esto también han dado un gran impulso no solo los militantes canábicos sino el movimiento feminista que introduce en el análisis propio de la dogmática introduce la categoría de relaciones sociales entonces relabora todas las categorías de la teoría del delito la antijuricidad la culpabilidad etcétera etcétera yo creo que este avance en materia de de drogas no solo es una nueva un nuevo diseño de políticas públicas en esta materia que tiene que ver con el respeto más serio de los derechos humanos con políticas de salud pública sino que también tiene que ver con la lucha por el derecho y por una nueva epistemología de los derechos humanos en toda la estructura jurídica argentina nada más y nada menos Matilde nada más y nada menos ¿qué te parece? bueno se acercan las fiestas le quiero dejar a todos ustedes un regalito un poco lisérgico hablando de epistemologías nuevas voy a compartir un breve video y después de eso le vamos a dar una palabra a cada uno de ustedes para poder decirnos qué piensan en relación al videito y vamos a empezar en esa ronda de palabras por los compañeros de Jardín del Unicornio para darles al menos un espacio pequeñito que se nos hacía larga la charla pero no queríamos dejar de incluirlos si todo sale bien quiero compartir con ustedes esta pequeñez gracias como está aquí, ¿no? La gente que comenzó aquí para escuchar a la gente de por ahí, ha sido bueno, pues un inspirador. Yo antes le decía a Antonio, y ahora también hay otra gente que me gusta. Digo, ¿qué es lo que se ha llevado? ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Qué es lo que se ha llevado detrás? ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Qué le dices? ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Cómo se tiene que tomar el problema? Bueno, ya lo he dicho muchas veces, pero con el E.A. O sea, con amor propio la terapia es elegir ser selectivo y entonces vamos a ver para hacerse uno de sí mismo para hacer mejor por lo que no es uno mismo y para disfrutar. También muchas que ya tienen muchos estudiantes de la fe, que es real, ¿no? Porque con bienes de A.A. y es lo que es el cortareal. Sigue siendo la gente universal con la cojula y no la cojurina, la cojurina, son tremendos astringentes. y es lo que se puede hacer. Lo mismo que me gustaba marionación de un tipo dominante y benéfico para hacer un hospital de loco de la fe, 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 que me ha hecho un poco de la fe. No, 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 no me preocupa. Porque gran parte de las drogas estén reentrando con la marihuana en particular, marihuana y nada. Me resulta bastante cargante. ¿Sabes? A todos los que se estén en la diente. No, ya, en el suelcimiento. Ciertamente. Eso es el plan. Eso es el plan. Por ahí, porque ¿quién no puede negar el remedio a un enfermo? Eso es el plan. Claro. Ahora, ya todo esto relacionado a la droga con la enfermedad. Ya. Es como, ¿no? Pasar las niñas por la pizarra. Hasta que usted lo quiera, pero... No, para mí no. Sí. Para este tipo de cosas, porque me encanta el mal, el invento absoluto, muy genial. bueno, quizás se escuchó muy bajito para algunos, era una persona que nosotros de alguna manera venimos sosteniendo, al menos en nuestras construcciones conceptuales, es el doctor Estefanolo, hablando de lo que le produce a él esto del ingreso nuevamente de las drogas al universo de la salud como pretexto incluso para poderlas comulgar. Ahí le pasé a los disertantes el link del video por privado para que en su momento lo puedan oír mejor, porque la tecnología no me permite hacer más que esto, pero Nermi, ya lo había escuchado, hay gente con el que lo vengo compartiendo, así que vamos a empezar por ella a ver si puede darnos unas palabras, una bienvenida y una despedida todo junto para ir cerrando y después a los disertantes que quieren abrir el micrófono igual. Muchas gracias a todos, prefiero dejar el espacio para que ustedes se vayan despidiendo y ya cierra Mercedes Enti que es la dueña de Canto. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes compañeras, Ole, gracias por este espacio, bueno, festejo este encuentro de información y de reconstrucción en muchos aspectos. Muy breve, nosotros somos activistas cultivadores hace más de 10 años y a partir de un allanamiento que sufrimos hace 8 años donde el doctor Albino Estefanolo, un genio, yo lo adoro, fue nuestro abogado y gracias a él pudimos lograr un sobreseguimiento por consumo personal, tenencia para consumo personal de 52 plantas de casi 2 metros de altura. A partir de ese momento decidimos patir un poquito más el tablero porque ya éramos activistas y iniciamos esto que hoy denominamos el primer club de cultivo canábico de Argentina visible. Nosotros tenemos la posibilidad de exponernos, de mostrarnos y hay miles de personas a lo largo del país que no pueden hacerlo. Quiero aprovechar este minutito solamente para decir que por más que haya una ley de cannabis medicinal aún se siguen llevando personas presas. Ayer se llevaron a un muchacho Nicolás Lupín de una localidad de 5.000 habitantes de Puan, muy cerquita de Pihué donde también Pidu y Miele hace un año y medio que tienen una causa penal también por cultivo de marihuana lo mismo que Denise y Luciana madre e hija que pasaron siete meses también en un penal y hoy siguen privadas de la libertad en una domiciliaria y por supuesto también no voy a dejar de nombrar a Daniel Tornelo que es el muchacho que salió en el video de Bernie Bernie queriéndolo hacer de ejemplo pero como miles de estas personas que acabo de nombrar hay en todo el país que seguimos siendo criminalizadas y perseguidas y estigmatizadas por una elección personal y por último antes de dejarlo a mi compañero si quiere agregar algo es que por el momento que hay una red reglamentación de la ley de cannabis terapéutico medicinal hasta el momento el Estado no ha resuelto la problemática de las personas que buscan urgentemente una mejora de calidad de vida a través del aceite y son las organizaciones sociales y el club de cultivo como club justamente quienes estamos abasteciendo esa necesidad y que estamos proveyendo una mejor calidad de vida en general entonces basta de persecuciones y basta de presos y presas por cultivar en mi caso yo soy Julián Pérez quería agradecerles a todos ustedes por prestar este tiempo para escuchar las disertaciones y bueno recordar que nosotros no tenemos título para hacer esto pero sin embargo también somos una pieza fundamental porque somos representativos de la cultura canábica que es la que está siendo hoy en día perseguida así que gracias por este espacio vamos a encontrarnos en la lucha futura gracias muchas gracias a todos muchísimas gracias a ustedes se respira un muy buen aroma de esta conversación aunque sea en la distancia ver ese cultivo alimenta el corazón José Albino por favor unas palabras bueno yo recordaba a Franco Picardi cuando la doctora Lourdes lo nombra y recuerdo no 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 a Franco Picardi por lo que dijo en ese dictamen sino por compartir con nosotros un panel en el congreso con la gente de reducción de daño y siendo uno más en una lucha por justamente producir que esa reducción del daño que es tan importante tuviese las posibilidades de ser visualizada y apoyada la gente de reducción de daño fue denunciada por apología al igual que Calamaro me ha tocado colaborar con ellos en esa batalla y también Antonio Escotado fue denunciado por apología en varias oportunidades y también tuvimos la suerte de compartir con él todo esto me lleva a una situación que es muy sencilla la gente puede estar en distintas funciones Franco Picardi es fiscal Antonio Escotado es escritor intelectual y todos nos estamos uniendo de alguna manera en una sola cuestión es irracional la batalla contra las drogas es de locos es hablar de brujería es hablar de aquella cuestión de Juana de Arco en la hoguera eso es lo que siento por eso me parece que participar en nuestro tiempo que nos toca vivir con pandemia o sin pandemia estando en este lado del mostrador del cual estoy muy orgulloso y orgulloso de estar con ustedes y con muchísima gente que de alguna manera apoya esta batalla no porque incluso esté de acuerdo sino porque entiende que es una batalla en la cual lo que se defiende es la libertad individual de hacer incluso aquello que hay gente que nunca va a hacer pero la batalla de esa libertad no se puede dejar de lado y el Estado no se debe meter con nuestras vidas muchas gracias bueno ¿de quién seguimos? vamos Flor bueno sigo yo si primero bueno retomar un poco lo que señalan Nermi y Egon bueno son las personas que con este nombre hace ya muchos años y nada señalar esto que por más que mucha gente insisto dice que no hay detenciones a usuarios y cultivadores esto es algo que pasa hoy en día de manera permanente sigue habiendo detenciones sigue habiendo llamamientos e incluso no otras generales estadísticas pero digamos las detenciones por cultivo de cannabis se incrementaron exponencialmente durante el debate de la ley de cannabis medicinal y crecieron a pasos afilantados o sea no es algo que se redujo contra lo que podría suponerse por una gran aceptación social sino que aumentaron las causas por cultivo y en este sentido también algo de lo que no pude hablar hoy y me encanta hablar y siempre hablo que es de la historia del activismo de sus sueños de las clases psicoactivas y de el nacimiento y consolidación del activismo canábico en Argentina nada reconocer a estos activistas que hace muchos años no solo luchan por acceder al sistema de salud a salir de uso de su propio cuerpo circular libremente tener su propio cultivo sino que también luchan desde hace muchos años por ser considerados sujetos políticos plenos con el derecho a organizarse a manifestarse y a demandar por lo que entienden son sus derechos porque en este tema en particular si yo he visto en repentidas oportunidades como al activismo agrádico a los usuarios a los cultivadores se los ningunea se los deja en el segundo caso se los pone como meros casos ejemplos de y no se les da un lugar en el debate bueno afortunadamente esto digamos con el paso del tiempo ha ido cambiando hoy en día las decisiones canábicas tienen el valor importante en el concepto constructivo pero esto no siempre fue así y es una batalla hay que llevar en todos los lugares y hay que completamente refrescar para que no pierdan ese lugar tan merecido en el debate así que bueno con esto creo cerrar no se te escucha Soles tenés el micrófono cerrado no se escucha grave digo que Matilde te tengo ahí tan prolijita y no la veo a Durruti que vamos Durruti no está bueno no para cerrar este la verdad que ha sido un placer estar en este encuentro con personas a las que respeto tanto y quiero tanto este al vino siempre lo he mirado este lo he mirado trabajar bueno y la verdad que creo que el en este en esta lucha por el derecho en esta lucha por los derechos humanos y por la nada más ni nada menos que por la libertad individual este por eso yo hacía alusión al principio de mi intervención de estamos luchando nada más que por la filosofía que influye a nuestro todo nuestro sistema jurídico que es la libertad la libertad individual creo que los activistas son el movimiento canábico es fundamental en esta lucha como son todos los movimientos sociales en toda la lucha por el derecho este camino de de desandar la prohibición y la persecución penal no me cabe duda que hay persecución no me cabe duda que hay persecución porque pasó pasó durante Basterrica pasó durante Arriola digamos está despenalizado desde el punto de vista jurídico casi no hay no hay que debatir más que repetir lo que ya se ha dicho pero bueno la persecución penal sigue porque hay que dar una batalla mucho más profunda porque es una batalla por el reconocimiento de los derechos humanos y además hay que dar una batalla por la reforma de toda la legislación por eso me parece muy interesante estos avances que ya están mirando qué proponer ¿no? eso me parece sumamente interesante así que bueno creo que me emocionó mucho verlo a escotado yo lo conocí cuando era muy joven a escotado estuvo acá en Rosario y estuvo en Buenos Aires años después este bueno creo que es muy interesante que de distintos sectores de distintas miradas estemos juntos en esta lucha por los derechos humanos y por las libertades individuales y por la salud nada más y agradecer la invitación por supuesto Merce querida un abrazo felicidades te dejo la palabra bueno yo agradecer a cada uno de los disertantes porque realmente fue como una clase magistral cada uno lo que aportó y va a quedar grabada y está paramilitar esto porque fue una conferencia realmente justo bueno se superpuso que es la fiesta por streaming del colegio y las otras comisiones que les interesa el tema como la comisión de salud la de derecho penal deben estar en la fiesta pero sigo con el propósito de militar este tema desde el colegio abogado me pareció interesantísimo que el directorio acepte la propuesta de trabajarlo así sin tan abiertamente al tema así que creo que también eso es una batalla ganada pero todavía hay que ir cambiando el sentido común y falta un largo camino así que cada uno en su lugar me parece que lo estamos haciendo por lo menos estos participantes que de y te agradezco soledad la elección de los disertantes gracias a todos y a todas muchas gracias gracias a los oyentes que se repliquen pedían compartirlo compartan es para esto para generar un conocimiento colectivo y poder posicionarnos en otra en otra jurisprudencia no bueno chau feliz año para todos igualmente año raro pero feliz feliz año terminémoslo bien y empecemos mejor eso tal cual saludos un honor este panel chau gracias 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 gracias